Evangelio de hoy, lunes 24 de mayo de 2021. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 15 y 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, —¿Dónde estás? Este le respondió, —Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, —¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, —La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol, y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, —¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, —La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, —¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. —Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratas de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sion y todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleófas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!